Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con mucho gusto al ingeniero Javier Bolaños, Aguilar, exdiputado federal por Morelos, y nuestra voz experta de cada jueves. Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Billy, muy buenas tardes. Para mí también es un enorme gusto poderte saludar. Saludar a la audiencia y agradecer, como siempre lo hacemos cada jueves, a nuestro director general, don Rafael Pérez Javier, por esta oportunidad que nos brinde y me permite compartir contigo y con el público los temas que me parece que llaman la atención de la gente. Y pues, Lily, no hay plazo que no se cumpla. Hoy, dentro de unas horas, estará dando inicio formalmente ya las campañas de los diferentes partidos políticos buscando la presidencia de la República. Después de mucho, mucho tiempo, como nunca antes lo habíamos visto en nuestro país, en donde desde mucho tiempo atrás se empezaron a perfilar nombres, se empezaron a delinear propuestas, proyectos, plataformas, donde se innovó la forma de designar a las abanderadas y al abanderado de las diferentes propuestas y fuerzas políticas, después de todo un largo camino en donde finalmente se definieron quiénes iban a ser las representantes y representantes de estas fuerzas políticas. Y después de un periodo de intercampaña muy raro, muy raro, que yo creo que esto seguramente se va a reformar muy pronto a la siguiente legislatura, un periodo de intercampaña que, por un lado, prohíbe mucho tipo de actividades, pero por otro lado, deja abierta la posibilidad de hacer, pues, vamos a decirlo de esa forma, campañas que sin llamar al voto, pues, induce que están intentando jalar la simpatía y la atención de la gente. Pero después de todo esto, hoy por la noche, arranca la contienda electoral. Y arranca, pues, como todos lo sabemos, con números, con encuestas, que definen a quién lleva la delantera por dos dígitos en casi todas las encuestas. Define también dos tipos de proyectos que se van a presentar ante el electorado y, sobre todo, la esperanza que tenemos de que se distinguan estas campañas, pues, sí, por el debate, pero sobre todo por la presentación de propuestas, de proyectos, de esquemas de continuidad con aquello que ha tenido gran aceptación y buenos resultados. Y también, también hay que decirlo, con propuestas que consoliden, que modifiquen o que corrijan aquello que no dio lo que algunos esperaban. Yo, la verdad, es que le apuesto muchísimo a que ese ánimo, a que esa atención, a que ese interés que se mostró con todo este proceso que ya comentaba que es inédito en nuestro país, se logra traducir en estos tres meses en una real intención de salir a votar el próximo 2 de junio. Y así como están arrancando estas campañas, pues, ya vienen, ya están a la vuelta de la esquina el inicio de las campañas por las gubernaturas, en el caso específico de Amboreros es una de ellas, y también por las alcaldías, por las presidencias municipales. Y son muchísimos los temas que hay que atender, son muchos los retos que se deben enfrentar. Yo por eso espero que la autoridad federal, y en este caso la local, tengan la capacidad, tengan la estructura y sobre todo la disposición, pues para detener las famosas campañas negras que ya muchos las hemos registrado, que sabemos de dónde vienen. Normalmente en la campaña negra la orquestan aquellos que se sienten abajo y que ven con desesperación, que no logran disminuir la ventaja que les lleva al primer lugar. Y pues esto, el temor que tenemos es de que confunda a la gente o que la desanime. Y si realmente, como yo digo, tenemos una gran oportunidad de capitalizar todo ese interés que se generó durante el proceso previo a las campañas formales electorales, ojalá y este tipo de estrategias, pues no demerite y no genere desánimo, insisto, en la gente, porque es bien importante la participación ciudadana en las próximas elecciones. Son muchos los retos que tenemos en frente, son muchos los temas que se deben de atender. Ahora mismo el tema del agua ha cobrado una relevancia mucho, muy importante. Desafortunadamente, en este tema, se le presta interés cuando empieza a generar ya problemas sociales por su falta de distribución, por el pésimo servicio que se está recibiendo y se ha descuidado muchísimo el tema de la prevención. Pero así como este, hay muchos otros, hay muchos otros asuntos que yo espero que se ventilen, que se exhiban y sobre todo que se presenten propuestas serias, proyectos alcanzables para que de esa manera las y los ciudadanos se animen a asistir este próximo 2 de junio a emitir su sufragio. Que a nadie le quede duda que lo que está en juego es el futuro, sí de nuestro país, sí de nuestro estado, sí de nuestros municipios, pero también está el futuro de nuestro entorno cercano, está el construir, el abonarle a esos espacios donde queremos que crezcan nuestras familias, que crezcan nuestros hijos, porque hoy en día sin ninguna duda en este proceso democrático en el que México viene madurando afortunadamente, hoy en día es bien importante que los ciudadanos estemos a la altura del compromiso constitucional que tenemos de salir e emitir nuestro voto en estas próximas elecciones. Creo que no está por demás reiterar ese llamado, ojalá y de veras tengamos una gran competencia, tengamos una real visión de cuáles son las alternativas que se nos están presentando y que en consecuencia pues acudamos a apoyar a quienes generen nuestra confianza para entregarles el mando y la construcción y la conducción de la ruta en la que habremos de seguir para estar en mejores espacios de convivencia. Ingeniero, y si me lo permite, desde luego agradecemos mucho su comentario como cada semana, no teníamos, no habíamos tenido oportunidad de preguntarle la opinión que le merece en que su nombre fue el más sonado en que ya estaba definida la candidatura de Morena a la alcaldía de Cuernavaca. Gracias, Lili. Mira, yo estoy participando en un proceso interno, estoy atendiendo las reglas como debe ser, a mí se me dijo con toda claridad que se iban a generar una serie de mediciones, de auscultaciones de la opinión pública con algunos parámetros que se iban a medir y el compromiso que yo hice y lo he hecho público es que yo voy a aceptar el resultado de estas mediciones, yo agradezco mucho las simpatías que se me han manifestado, las adhesiones, las muestras de apoyo, sobre todo la apertura de un espacio que generosamente me ha permitido participar como es Morena, con cuyos principios yo totalmente coincido con temas de lealtad, con temas de honestidad, con temas de congruencia, yo creo que realmente es una gran plataforma que me permite participar y por ello pues yo sigo atento, lo he dicho en muchas reuniones, lo he dicho aquí, lo vuelvo a reiterar, sea cual sea el resultado de las mediciones, yo me sumaré al proyecto que encabece a quien la gente le haya entregado su apoyo en las mediciones que se efectuaron. Bien, muchísimas gracias ingeniero Javier Bolaños Aguilar, pero todavía no está nada definido, ¿verdad? No, 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 todavía no, estamos a la espera, yo ya quisiera que pronto se resolviera este tema, hay muchas cosas por hacer, hay muchísimos retos en la ciudad, hay muchos lugares a los que hay que acudir pues para presentar las propuestas cuando la ley nos lo permita y sobre todo es mucho, mucha la oportunidad que tenemos de generar la más amplia convocatoria para que respalden el proyecto que Morena habrá de encauzar y pues cada día que pasa pues es un día menos pero tampoco hay que tirarse al piso, hay que estar atentos a lo que decidan las dirigencias del partido y ante ello y una vez que se toma la definición a darle con todo porque no está Cuernavaca como para titubear ni mucho menos para hacerse al lado, al contrario, para sumarnos, para sacarla adelante de la terrible situación que estamos pasando. Bien, pues ahí está la respuesta del ingeniero Javier Bolaños Aguilar, exdiputado federal por Morelos, nuestra voz experta de cada jueves. Que tenga excelente tarde, ingeniero. Muy buenas tardes, Lili, yo saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted y vamos con más información.